El proyecto de ley busca que los policías heridos, así como los familiares de los uniformados fallecidos en el atentado, reciban un régimen especial de pensión. Además, tiene como objetivo autorizar al gobierno nacional para que se ascienda a los estudiantes fallecidos de manera póstuma al grado de subtenientes. En Casa de Leyes, quisimos conocer lo que piensan algunos ciudadanos sobre esta iniciativa. Me parece muy bien que tengan en cuenta a las familias de estos chicos caídos en combate porque de todas maneras ellos están muy pendientes de la seguridad de nosotros en este país. Me parece muy bien porque aparte de un daño material de la escuela general, también hay un daño moral a las familias de las personas. Me parece bueno que los colaboren de esa forma porque eran primero jóvenes y segundo tenían una vida por delante y se los arrebataron de una forma que no lo merecían. Pero pues pienso que es una muy buena iniciativa porque pues esos muchachos tenían toda una vida por delante, tanto como personas como en su carrera. Entonces, sus familias también sufrieron mucho por eso. Entonces, sería bueno que hicieran eso ya que así la familia podría también beneficiarse. Pues es una ayuda hacia las familias, pero creo que no recompensa todo lo sufrido porque una muerte no se recupera. Pero sí, me parece bueno que las ayuden de una cierta forma. Me parece que pues está bien. Durante la jornada de votación del proyecto, tanto senadores como familiares de las víctimas que asistieron a la jornada expresaron su acogida y agradecimiento ante la iniciativa, que ahora solo estaría a la espera de ser sancionada por el presidente Iván Duque para que se convierta en ley de la república.